Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Valencia ya está anocheciendo, pero aún así en Valencia sigue habiendo mucha gente que sigue trayendo alimentos, en este caso en el estadio de Mestalla del Valencia Club de Fútbol. Podemos ver aquí la cantidad de agua, de litros de agua, de alimentos. Mira, podemos ver aquí la cantidad de cajas, ¿no? Que está lleno de botellas. Ahí tenemos enfrente un camión que todo esto lo va a transportar a los pueblos con las zonas más afectadas. Podemos ver la cantidad de cajas, la cantidad de trabajadores que están aquí ayudando, ¿no? De igual que sea la noche. Llevan 24 horas sin parar. Aquí entramos dentro del estadio de Mestalla y podemos ver la cantidad de alimentos que sigue. Esto es no parar. Son miles y miles de cajas y sobre todo miles y miles de valencianos que estos días están viniendo aquí a Valencia y sobre todo dando esos alimentos, ¿no? Porque lo estamos comentando estos días. En la zona cero, Paiporta, Picaña, la zona donde más gente ha fallecido, no tienen agua. Y es muy importante que sobre todo se lleve agua a esos domicilios porque en muchas casas no tienen suministro de agua, no tienen suministro de luz. Y que tengas aquí a toda la gente ayudando día y noche. Como podéis ver cómo están llevando todas estas cajas. No sé si se escucha bien porque hay mucho ruido, pero la verdad es que es impresionante, ¿no? La cantidad de personas que están ayudando. Aquí seguimos y tenemos más litros, más litros de agua. Allí delante tenemos comida. Hemos tenido jugadores del Valencia que han estado estos días aquí también ayudando. Tenemos aquí enfrente, bueno, en el estadio está muy decorado. Tenemos a un compatriota vuestro, a Mario Alberto Kempes, que es muy querido aquí en Valencia y que siempre ha estado aquí jugador del Valencia. Y leyenda que siempre lo hemos querido aquí en Valencia mucho. Y también ha mostrado sus muestras de condolencia, ¿no? De toda esta gente fallecida. Pero bueno, seguimos por aquí, por los aledaños. Y podéis verlo, ¿no? A estas alturas, de momento, cifras oficiales son 211 muertos. Que ya son muchos y aún esperamos más porque hay muchos parkings que aún no han sacado el agua. Y mira, aquí también tenemos leche. Sobre todo tenemos muchos alimentos porque es lo que comentamos. Pero las cifras actuales son lo que yo os comento, compañeros. Son 211 fallecidos, quedan muchos desaparecidos. Y aún hay muchos parkings y garajes que están completamente inundados. Y sobre todo de un centro comercial aquí en Valencia, que es de Bonaire, que tenía más de dos plantas, dos, tres plantas. Y hay mucha gente que se quedó dentro atascada con los coches, que no pudo salir. Y seguramente, desgraciadamente, eso se contabilice como víctimas. Bueno, y contanos un poco cómo están transcurriendo estas horas después de toda esta tragedia que se ha vivido y que se sigue viviendo. Pero ¿cómo se puede recuperar la dinámica ya de la ciudad y de la gente y del trabajo? Pues es un poco complicado porque es lo que estamos comentando estos días. Ayer era fiesta en Valencia, la gente decidió no irse y decidió ayudar, arrimar el hombro con todos los afectados. Y sin duda hay como dos escenarios. Está una parte de Valencia, la otra parte del río, que aquí es donde estamos nosotros, que hay circulación, ahí no pasa nada. Pero es que si cruzas la otra parte del río, que es donde hemos estado estos días, es completamente desolador. Es como si hubiese pasado una guerra por encima de nosotros. Y sobre todo ves a la gente, los gritos de llanto de familias que han perdido a sus seres queridos o incluso que aún no los han encontrado y que están pendientes de si su madre o su padre o su hijo sigue desaparecido. Eso es muy duro. La ciudad va a tardar mucho tiempo en reencomponerse y sobre todo es la mayor tragedia de España. De hecho, desde el gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez ya ha trasladado que mañana van a venir 5.000 militares más y 5.000 policías nacionales y guardias civiles porque la situación es desoladora y necesitamos sobre todo mano de obra, mano de obra que intente limpiar las calles de barro porque es impresionante y luego sobre todo también muchos tractores y mucha maquinaria que pueda arrastrar todos esos coches que se han quedado en las calles, que dificultan el trabajo de toda esa gente, de los voluntarios que quieren venir. Pero sin duda esto nos ha tocado muy de fondo en Valencia y yo creo que lo más positivo es ver a toda la cantidad de gente y de gente joven que nos está ayudando, que ha tirado un brazo a nuestro favor y están ahí cogiendo las cosas sin ningún problema. De hecho, mira, aquí enfrente tenemos una curiosidad. Esa furgoneta que vemos aquí viene de Madrid. Viene de Madrid, han venido a Drede trayendo alimentos y tenemos aquí un montón de gente con carros que han venido y yo creo que es digno, ¿no? Porque es lo que no solo los valencianos sino mucha gente del resto de España está viniendo aquí, está trayendo alimentos. Podemos ver ahí esa furgoneta como está llena de agua, de más alimentos y sin duda toda la ayuda es poca y veremos lo que pasa pero de momento son días cruciales, horas muy cansadas, ¿no? Porque lo que vemos no es bonito de ver. Estamos hablando de familias rotas, destrozadas y veremos pero la situación es muy complicada, compañeros. Realmente sí, mientras vos lo hablás vemos las imágenes, ¿no? Aéreas y de todo lo que está ocurriendo y los autos acumulados y las entradas de las casas bloqueadas por todo lo que hay. La verdad que sin duda es la mayor tragedia de España. Te agradecemos mucho este contacto y bueno, estaremos al tanto y atentos, ¿no? A todo lo que vaya ocurriendo. Gracias. Un abrazo, compañeros. Estamos en contacto.